¡Hola! Estamos en el taller Fibras y Resinas Poliéster de Jalapa. Venimos a conocer el trabajo de los artistas que aquí laboran. Vengan para que conozcamos lo que les hace. ¡Hola! Estamos con Ronald Aguilar, el escultor. Ronald, mucho gusto y gracias por el sitio que nos has regalado. Platícanos un poco de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo soy escultor. Estudio en la Universidad de Brazosana y en la Gestalt de Diseño. Y, bueno, manejo varios tipos de materiales. Piedra, madera, resina y también hago reciclado de forma. Y doy cursos de biónica y presto mis servicios a varios tipos de proyectos. ¿Hace cuántos años te dedicas a la escultura? A la escultura desde hace aproximadamente ocho años. Ahora sí desde los 22, 23 años. ¿Las artes ayudan al fortalecimiento del contenido social? Sí, bastante. O sea, ayuda a integrar todo. Ayuda, bueno, en el caso del proyecto que se hizo, pues ayudó a un espacio que no se tenía en cuenta que estaba ahí. Ah, pues hizo este proyecto y ya resulta ese espacio. Entonces, comienza a sonar un lugar. Como en el caso de, por ejemplo, lo que es el Tajín, todas esas partes. Entonces, es muy conocido Papantla por las esculturas. El que está tocando el volador de Papantla. Incluso hay esculturas de este señor aquí en el Palacio de Justicia, en el Zen, todo eso. Pero los lugares son llamativos por el trabajo de ese artista. Y la gente viene y se toma fotos. Incluso a veces ni siquiera sabe que es Palacio de Justicia, sino por el mural que está en la normal. Entonces, van tomando sus fotos. Eso genera turismo. Entonces, cualquier cosa que se haga, pues siempre y sencillamente va a llamar la atención. Va a ser como un representante de ese lugar. Recientemente participaste en el proyecto del Parque Temático en Esguatlancillo. ¿Cuál fue tu aportación en este proyecto? Mi aportación en el proyecto fue modelar las piezas en plastilina. Y ya de ahí, pues se tomaron moldes para poder desarrollar las piezas. Entonces, participaron otras personas en otras partes. Mi parte del proyecto fue modelar la obra, toda la volumetría, para que ellos solucionaran ahora sí las otras etapas del proceso creativo de las piezas. Y bueno, está padre porque son de manejo popular, así siento que lo manejaron. Y son de conocer de todo. También siento que por eso lo pusieron así. Y bueno, por los niños está padre porque, o sea, les da, dicen, ah, se pudo hacer esto, yo puedo hacer eso. Entonces, también los impulsa a que igual más adelante alguien quiera decir, no, pues yo quiero ser escultor, yo quiero hacer esto. Tal vez no quiera ser héroes o quiera hacer otra cosa, pero de ahí va a salir alguien. Va a decir, no, pues sí se puede, porque fue hecho aquí, fue hecho en México. Es lo importante. Estamos con Giovanni López, propietario del taller Fibras y Resinas Poliéster de Calapa. Giovanni, mucho gusto. Platícanos tu trabajo. Bueno, pues yo me dedico a la fibra de vidrio y a la resina poliéster. En este caso, pues aquí estamos viendo unas piezas que son la Iron Man y el Hulk, que son moldes en fibra de vidrio. Este, y una muñeca por aquí, piernas por el otro lado. Este, pues sí, eso me dedico a hacer los trabajos en fibra de vidrio. Oye Giovanni, hace poco participaste en el proyecto del Parque Temático de Iguatlancillo. ¿Cuál fue tu aportación a este proyecto? Este, mi aportación fue hacer siete figuras de unos muñecos que me encargaron, y eso fue lo que, en sí, lo que me encargaron. ¿De qué manera piensas que impacta la habilitación de este espacio público con estas piezas? Pues yo creo que impacta más en la juventud y a los niños, como decía la residenta, que es para que los niños ya no se vayan más por la drogadicción y por otro tipo de cosas malas, ¿no? Es brindarles entonces un espacio en el que puedan desarrollarse y tener un esparcimiento más sano. Así es, así es. Hubo por ahí algunas veces que criticaron que se hiciera este proyecto, ¿qué opinas de esto? Pues, pues, cada quien piensa lo que quiere pensar, ¿no? Yo creo que este proyecto en sí es muy bueno, que luego te pone el miedo para otras cosas. ¿En qué otros proyectos estás, aparte de lo que hiciste en tu municipio, en qué otros proyectos estás? Pues, ahorita va a haber un proyecto para el 4 de agosto, si vamos a estar en el Palacio Legislativo, vamos a tener una exposición de algunos muñecos. ¿Tuyos y de algunas? Así es, solo los números. ¿Cuándo es? El 4 de agosto. 4 de agosto en el Palacio Legislativo. Palacio Legislativo, así es. Mario, ¿por qué es importante que tengamos este acercamiento con las dos clientes? Pues, porque se pueden relajar, pueden saber de ciertos materiales con los que se trabaja, pues, varias cosas. Giovanni, dime cómo se llega a fabricar una pieza, porque nosotros las podemos ver ya en la calle, en la exposición, pero, ¿cuál es el proceso, cuál es el trabajo que hay detrás de estas piezas? Bueno, así se hace una base, así se hace una base de fierro o de fibra de vidrio, y de ahí se le va moldeando con plastilina, y ahí interviene un escultor que hace la escultura, y ya después nosotros seguimos con lo que es la fibra de vidrio para hacer el molde. ¿Qué es esto? Sí, sí, para hacer el molde, porque ese es un molde, no es pieza, ese es el molde. Y después de hacer el molde, pues ya se empieza, se saca el molde y se empieza a hacer la pieza por la parte de adentro. Sí, se echa cera del moldante, se le aplica a yelco, pues fibra de vidrio con su resina, y ya después se saca la pieza, y de ahí se hace la reproducción, de una pieza en fibra de vidrio. Y después ya interviene lo que es la pintura. ¿En qué tiempo más o menos se tiene una pieza? Por ejemplo, este que es Hulk, ¿en qué tiempo ustedes tienen lista una pieza? Más o menos en un mes. Para el caso de Izhuatlancillo, que fueron siete piezas, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Más o menos cerca de cuatro meses. ¿Fue entonces un trabajo en marchas forzadas? Sí, marchas forzadas, ocho de la mañana, cuatro de la mañana más o menos, de vez que hasta amanecer. Gente aproximada, fueron cerca de quince, entre las personas que participaron. ¿Entre escultores, pintores? Pintores, chalanes, mi hermano que también trabaja la fibra de vidrio con nosotros, pues también estuvo con nosotros, mi papá y también que es Esteban López. También él intervimos con nosotros para ayudarnos, también para hacer las piezas. ¿Qué sientes tú al ver el trabajo ya final en este banco? Pues me siento bien. Yo nunca pensé que llegaría a pasar tanto, no a salir con estas noticias. ¿Podrías invitar a las personas a que se acerquen a tu taller, invitarlos a que vengan a conocer tu trabajo y tus cursos y tus talleres? Claro, pues pueden venir aquí a Revolución 320, segundo piso. Aquí estamos, tenemos el taller y también vendemos los materiales para que puedan hacer cualquier tipo de figura en fibra de vidrio, en silicón o en resina de cristal. ¿Y nos vamos a las exposiciones? Nos vamos a las exposiciones 4 de agosto y en Pabllo, en México. Muchas gracias. Estamos ahora con Pais Rodríguez, mejor conocido como Jurek Greiter. ¿Qué es un Greiter, Pais? Bueno, como puede que lo conoce la gente, no es un capitero que pinta, pero no nada más pinta caritas animales, sino que tienen su identidad propia y letras, que es de dominación. Es de apetir, por ejemplo, en el trailer, con letras. Tenemos las letras toda la vida y hemos, a través del tiempo, manejado otras técnicas, como el 3D, el wellstyle, y ya después, este, pasemos caras, también igualísimos, ¿no? Y, este, bueno, no tenemos límites, ¿no? O sea, es un arquero como que tiene más a la mano cualquier tipo de cosas que quiera poner, ¿no? O sea, no tenemos límites, así como tal. Bueno, realmente llevamos 20 años en graffiti y, este, y lo quiero decir cada vez como que más satisfecho, ¿no? O sea, quiero decir, yo 20 años, quiero enseñarte los muros y yo me siento, bien satisfecho y te diga, mira, esto, este, esto, ya tú me dirás, es graffiti, aunque sea graffiti, y bueno, pues, algo muy bien hecho, ¿no? O sea, cualquier maestro puede decirte, oye, es chitada, es algo que, este, pues, impacta, ¿no? ¿Qué es una? Tú lo vienes a la calle y dices, hombre, o sea, si me saco una foto de ahí, ¿no? O sea, y hasta cierto punto empiezas a hacer, ¿no, joder? De, este, de tus ciudades, de tus muros, ¿no? Y, este, pues, bueno, o sea, eso es lo que yo siento, es lo que, algo que, de Jalapa, que puedes encontrar, ¿no? Tu trabajo también lo podemos encontrar en algunas escuelas. ¿Cuál es la función del graffiti en estas escuelas? En las escuelas son más que nada educativos, son rurales, históricos y educativos. Oye, también participaste en las últimas semanas en el proyecto de Izhuatlancillo. Ah, sí, también. ¿Cómo fue participar en este proyecto, que fue habilitar un parque temático para los niños y los jóvenes, las familias de este municipio? Ah, fíjate que ahí ya lo suelto yo al final, porque, este, por lo mismo de que estamos en esto de la pintura y muchas veces las necesidades de una ciudad como tal son, necesito una persona que pinte muy rápido, que pinte muy bien, que sepa ocupar la pintura automotriz, los acabados automotrices profesionalmente, pero que sea muy bueno, ¿no? Y también que no salga muy caro, porque realmente no necesito muchas personas, no necesito una. Y, por ese aspecto, yo estuve trabajando en una empresa una comercializadora que se realizaba carruseles y que exportaba arte, ¿no?, en carruseles, porque se les pintaba con puras, este, pinturas, réplicas de Rembrandt, Manet, Renoir, y paisajes de Venecia, y todo del Renacimiento, ¿no? O sea, el concepto era el Renacimiento, y tenían que aplicarlo, ¿no? Ahí fue donde conocí yo a, este, una persona que fue la hermana de Giovanni, a José Luis, este, y ya él me llamó, y le, ¿sabes qué? Mira, yo únicamente en Jalapa conozco a una persona que trabaja muy bien, y es el estuvo. Ahora sí como, originalmente, me va a ser para mi hermano, que tiene el proyecto de sacar unos muñecos, y, este, y creen que queden muy bien, y, este, y por los acabados que, pues, ahora sí, poco, o sea, si un grafitero, pues, te hizo grafitero, yo pinto las paredes, ¿no? Y todo. Pero ahorita ya también, se hace lo que es aerografía, y la aerografía también hay personas que saben hacerlo, ¿no? Pero él buscaba a alguien que supiera que yo manejo laboratorio, y manejo los sacados, y todo, a como va la referencia profesional, ¿no? De agencia, ¿no? Y, pues, eso es lo que necesitaba. Y ya hasta apenas ahorita supe, pues, las noticias, ¿no? Realmente que a dónde los pusieron. Y, pues, yo sí dije, bueno, pues, a ver si uno no escoge a dónde va a llegar, ¿no? O sea, a más llegar. Este, pero como tal, yo siento que, pues, fue una forma de solución que tomó la alcaldesa por, este, porque había mucho suicidio infantil, ¿no? Realmente eso sí me, es algo muy poco usual, ¿no? Que niños se suiciden, ¿no? Realmente, y ella lo vio como que vamos a poner a los superhéroes, ¿no? Y, pues, uno sabe lo que tiene la capacidad de la pintura y la escultura de hacer dentro del ser humano, ¿no? Porque el ser humano es así como raciocinio y emoción, ¿no? Y, pues, las esculturas, pues, de esos personajes, pues, ahora sí este, te mueven, pues, la emoción, como que te hacen, te mueven el raciocinio también, porque te dicen, ¿cómo lo es un laboral? ¿no? Y está muy bien hecho, ¿no? Te van creando una apertura del cerebro hacia lo artístico, ¿no? Se les viene como lo laboral, ¿no? Y los colores, y todo, ¿no? O sea, el impacto, en primera instancia, yo siento que, para los niños, sí les impactó, y les gustó, y por lo que he oído de la señora de por ahí, es de que, pues, están muy contentos, ¿no? O sea, yo siento que les refuerza mucho esa fuerza de identidad, de decir, bueno, pues, este, todos andan hablando de mi, de mi barrio, de mi colonia, y, este, y, pues, ahora sí, no sé, muy burdo, ¿no? Pero, pues, les subes el autoestima, ¿no? a esos niños, ¿no? De que, pues, tienen algo que, pues, pues, ni en mi colonia, realmente, o sea, realmente sí es algo que, pues, ellos pueden decir, y, este, pues, orgullo de que es su colonia, y que, pues, la quieren mucho, le van a ganar, esa, ese cariño, y, pues, y que lo van a cuidar, yo creo que lo van a cuidar, sí, y, este, pues, están contentos los niños, o sea, uno, porque, tiene que estar enojado, porque ellos estén contentos, ellos, los niños, sean los que, los, de los ricos, como de los pobres, todos se lo merecen, yo me imagino que, pues, lo mejor, ¿no? O sea, no hay por qué condicionar, la sonrisa de un niño, rico, o la sonrisa de un niño pobre, por las formas en las que lo quieras ver, ¿no? O sea, pues, realmente es algo que, pues, yo no sé mucho de psicología, ¿no? Pero, pues, si los niños están muy contentos, pues, pero, si es positivo que se rescaten espacios públicos, para los niños y los jóvenes, en donde sea que se hagan. Sí, claro, como te digo, sin la pintura, como teledurales, transformamos los entornos sociales, una escultura, y algo más temático, no están formando de igual manera, ¿no? O sea, simplemente son, algunos tocan, no sé, la mente y corazón, o sea, pues, no sé, impactan de diferentes formas, ¿no? O sea, realmente, no sé si colgo, pero, pues, mientras los niños estén contentos, ¿no? Pues, hay que estar contentos con ellos también, ¿no? Pues, llorad, muchas gracias por tu tiempo, y donde podemos encontrar tu trabajo. Eh, pues, en Facebook, pues, hay como, Paris, llorad, y en Instagram, llorad, llorad.675, igualmente en Twitter, llorad.675, hay por ver, este, pues, aquí, imágenes que no, no son de aquí, porque hay años que han pintado en otras zonas, por ejemplo, Poza Rica, Puebla, Parzacualcos, y son cosas que no van a ver aquí, Y pues que nada más está en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram, ¿no? Muchas gracias, gracias. Gracias.